Gente, bienvenidos al primer episodio de ¿Qué miércoles? Antes de que empecemos a hablar. Les cuento que tengo una gira muy bacana, bueno, empezando aquí en Nueva York. Tengo un show aquí yo propio de una hora de headliner. El 1 de febrero, el 3 de febrero voy a estar en Miami, el 28 de febrero voy a estar en Medellín y el 2 de marzo en Bogotá. Las boletas las pueden encontrar en mi perfil de Instagram, ahí está el link. Aquí también va a estar el link abajo y en la lista del video. Entonces, nos vemos en los shows. Van a estar una chimba, voy a tener invitados especiales, invitados sorpresa. Entonces, yo sé que va a estar muy bacano. Hay un par de boleticas ahí como dos por uno con descuento. Entonces, entre más rápido las compren, mejor y nos vemos pronto. Gracias por acompañarme. Gente, bienvenidos al primer episodio de ¿Qué miércoles? Un podcast donde todos los miércoles por la tarde vamos a celebrar qué es miércoles y vamos a ver qué pasó la semana pasada. ¿Qué miércoles pasó la semana pasada en el mundo? Vamos a hablar de qué miércoles vi yo, qué aprendí, qué leí y de todo. Hasta ustedes, digamos, van de la casa, van del trabajo para la casa. Ustedes dicen, ¿Qué miércoles voy a ver hoy? Pues se conectan al podcast, lo ven en YouTube, lo escuchan en Spotify y ahí les voy a dar yo buenas recomendaciones de qué ver. Ustedes van camino a la casa y dicen, ve, me echaron del trabajo. Y yo, ¿Qué miércoles voy a hacer? Cualquier pregunta que tengan me la pueden mandar por Instagram a PedroStandUp y yo las estaré respondiendo. Ahora, bueno, como pueden ver, el estudio está en proceso de construcción, pero mi filosofía es que si usted no se echa al agua, pues nunca empieza. De hecho, he estado estudiando muchos videos de YouTubers, gente que es extremadamente exitosa. Y uno se fija que los primeros videitos no tenían la mejor calidad, uno no sabía lo que estaba haciendo, pero como en el stand-up, como en todo en la vida, hay que echarse al agua y empezar. Entonces, este nuevo año me tocó empezar podcast solo y sabe que estoy muy emocionado porque a mí, pues, me gusta conectarme con la gente, yo leo mucho, hago muchas cosas nuevas y pues, parce, narcisistas, amores, todo, ¿sí o qué? Entonces, nos gusta hablar. Vamos a empezar a hablar de las nuevas metas. Hoy precisamente hice yoga, que es algo que me cambió la vida en serio. Si alguno de ustedes está pensando como que, no, parce, no sé, si el otro ejercicio le da mamera o le causa lesiones, yo empecé a hacer yoga hace más o menos un año. Se lo recomiendo a mi esposa. Mi esposa está haciendo yoga seis veces a la semana o siete veces a la semana. Yo voy casi todos los días. Estaba pesando 169 libras cuando fui, por primera vez. Hoy estoy pensando 160, creo que he perdido 17 libras en mi vida. Yo he tenido un six-pack, la chocolatina, nunca. Porque, pues, que ir al gimnasio, usted se va al gimnasio y levanta pesas y se aburre. Con los amigos no va a jugar fútbol todos los días. Estás corriendo, le duele la espalda y se lesiona. Casi todos los ejercicios son demandantes y no... Como que no se siente uno bien a veces. Mientras que cuando uno hace yoga usted se siente más flexible. O sea, el nivel de fuerza. A mí la gente me dice que me veo mejor. De pronto en este podcast no me veo tan bien porque, pues, yo como hice todo yo solito. Las luces y eso. Entonces, de pronto, así como sudadito. Pero, pues, ¿qué? Como les digo, vamos empezando. Y estamos muy contentos. Por lo menos, a las personas que están empezando este año con el deseo de mejorar físicamente. Yoga. 100% recomendado. Hablando de empezar el año bien, aquí en los Estados Unidos hay una tradición que se llama el enero seco. En inglés sería dry january. Está de moda. Es decir, la gente dice, bueno, en enero me voy a portar bien y no me voy a emborrachar. Me parece muy bien, la verdad. Me parece muy bien. Yo creo que estamos cambiando en el sentido de que otras, las generaciones de nuestros papás, para ellos era como que tomar, ¿no? O sea, tomar, emborracharse en diciembre, desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Eso es lo que hay que hacer. A medida que yo crezco, a medida que crecí, a medida que me volví un profesional de comedia y entendí que vivo en un mundo en el que es muy fácil volverse dependiente de las sustancias. O sea, digamos, le pagan en tragos, a veces el trago es gratis para un comediante. Y a uno le dan ansiedad antes de subirse al escenario. Entonces, pues uno, hay gente que se empieza con un whiskycito, después vuelven dos whiskycitos, después se vuelve un poquito de marihuana. Mucha gente termina usando las sustancias como para compensar por miedos que tienen o para compensar por tristezas que tienen porque el alcohol como que le apaga a uno esa voz. Y yo me di cuenta que es lo mismo. O sea, es como con el cigarrillo. Usted empieza a fumar a los 17 porque le parece una chimba y sus amiguitos del colegio dicen, no, pues mis papás no quieren que yo haga eso, entonces voy a fumar y voy a ser súper rebelde. Y creo que el alcohol socialmente se considera como lo mismo. Como que usted toma y, uff, qué chimba, poder a una fiesta y no le da miedo sacar a una niña a bailar o se siente menos tímido. Entonces, es como un método de acoplamiento social y es como una automedicación para la ansiedad, pero se vuelve un hábito súper pendejo. Al igual que el cigarrillo. Y usted termina saliendo de su casa, o sea, sale de su casa a las 10 de la noche, toma antes de salir porque usted no quiere entrar así como en frío al club, ¿cierto? Al bar donde entra. Y si entra, ¿cuántas veces? Seguro que aquí les pasó a ustedes que usted va a un bar y dice, listo, le quiero hablar a tal persona. Nomás me tomo dos y le hablo. Parce y después, no, tres, no, cuatro, después se tomó siete, se gastó las lucas y no le habló a nadie. No hay nada más triste que, yo por ejemplo solía bailar salsa para conocer chicas, entonces un día, pues dejé de tomar, ¿no? Dejé de tomar y dejé de fumar porque borracho pues no baila bien uno y fumando pues huele mal. Entonces me acostumbré a salir de los clubes de Filadelfia. Salía yo manejando para mi casa y pasaba por un sitio muy concurrido, acá de cuenta la calle 93 en Bogotá, pero en Filadelfia. Y entonces, todo lo que se ven son peladitos universitarios de 22, de 25 años tirados en la calle, vomitando. Y el guayao, parce, después de que usted crece, eso ya, no sé, como que la farra, o sea, la farra es chévere. Todo es bueno, pero yo os digo que los que estén haciendo el enero seco, el dry January, los felicito. Y piensen, o sea, de pronto, marica, si puedo enero o febrero también. Ahora, ¿sabe qué ley? Que re loco que, como en Los Ángeles, es esta parte de los Estados Unidos que es como, donde llegó el yoga, llegó allá. Entonces llegan los vegetarianos, entonces todos se devuelven vegetarianos. Es un lugar muy trendy, como llaman. Entonces en Los Ángeles, y aquí en Nueva York también, está muy de moda los cocteles sin alcohol. Y aquí pueden llegar a valer 26 dólares en Manhattan por un coctel. Y yo digo, parce, un coctel es como, es mucho dinero. Pero, tómese un jugo de mora, cómprese un jugo de guanábana, cómprese un, hágase un juguito. No se tire 26 dólares una avena ahí con azúcar, que es una tontería. Pero bueno, no se puede ir a un bar y pedirse un jugo de mora, ¿no? Pues, no sé, tómese un seltzer. No tome nada, güeyón. Y ya. Esto creo que se volvió un sermón. Ustedes dirán, pero ¿esto es un podcast o este man nos quiere convertir a la religión? Yo no nos quiero convertir a nada. Simplemente les digo que es una chimba estar sobrio, ir a yoga, güeyón. Se siente levanto uno mejor y es feliz. Y se puede levantar a hacer hueonadas. Como escribir chistes. De los cuales les voy a contar más adelante ahora. Bueno, en términos de recomendaciones. Hay una serie australiana que aquí en Estados Unidos se puede ver en Hulu. Y en Australia, pues obviamente, me imagino que la encuentran de todas partes. Se llama Calling from Accounts. Quiere decir como Colin, el contador. Se trata de un man que va manejando. El man es un man ahí todo X, soltero, que no tiene nena ni nada. Va manejando en su carro ahí, maluco. Y pasa una nena y se la atraviesa en el carro. El man frena. Y la nena es una estudiante de medicina toda alcohólica. Y como que se hacen el saludito. Y después la vieja de loca le pela una teta. Y el man se distrae tanto que atropella a un perro. Entonces, los dos recogen el perro y lo llevan a un veterinario. Y el veterinario dice, este perro necesita cuidado full time. Entonces, ¿quién va a cuidar al perro? Y la nena dice, el man dice, pues no, no, no. O sea, hágale la eutanasia al perro porque ¿quién va a cuidar a ese perro? Y la vieja dice, no, yo me quedo con el perro. Y entonces el man dice, listo, todo bien. Diez mil dólares les toca pagarle al veterinario. Para que le, no sé cuántos son dólares australianos. Pero entonces el man, el perro sobrevive. Y la vieja se lo lleva a la casa. Y cuando la vieja llega a la casa, se da cuenta que el edificio de la vieja no tiene. No permite perros. Entonces la vieja se va donde el man. Y ahí como que, va a ser como un triángulo romántico. Pero es muy bacana. Es muy chistosa. Entonces si ustedes viven Australia o viven Estados Unidos. 100% recomendada. El creador se llama Patrick Bramall. Que es el mismo creador de una serie que se llama No Activity. Es una comedia donde son como traficantes de drogas ineptos. Perseguidos por policías súper ineptos. Una de las mejores comedias que se ha hecho en la historia. La versión original es australiana. Si la pueden ver en la australiana, la original. Muy bien. En Estados Unidos también se hizo una con Will Ferrell. Que es más o menos regularcita. Pero esta está altamente recomendada. A mi esposa, mi esposa rescató una araña. No sé si a ustedes les ha pasado que a usted le da como el este de rescatar animalitos. A mí me pasó cuando yo era pequeño. Yo vi en Cedritos. Nuestra casa tenía uno de esos garajes que... O sea, el garaje está cubierto pero no hay puerta hacia afuera. Entonces yo un día estaba sentado ahí como niño. Un niño aburrido viendo la lluvia. Y de pronto pasó un zancudo así todo moribundo. Y a mí me dio por rescatarlo. Y en mi mente de niño yo dije, pues, parce. O sea, a mí me gusta dormir en un colchón. Entonces yo cogí una caja de fósforos. Como un huevón que soy. Cogí una caja de fósforos. Y la llené de algodón. Y le hice una cama al zancudo. Una cama de hospital para el zancudo. Y lo metí a la casa. Y mi hermana fue y le dijo a los vecinos. O sea, mi hermana dijo, este man es demente o qué. Mi hermana quería aprovechar este bullying. Pues porque obviamente... Pues, marica, había que hacerme el bullying. Digo yo, ¿no? No sé. Mi hermana no empataba con ese gesto humanitario zancudario mío. Y fue y le dijo a los vecinitos. Y los vecinitos llegaron y me secuestraron el zancudo en la cama. Y luego le prendieron fuego. Que me pareció como raro de niño. Pero pues ahora entiendo que... Uno de niño como que muestra sensibilidad de los amiguitos. Se la montan. Porque así es que es la sociedad. Así es que nos socializan los niños a ser todos machos y lo que sea. Pero bueno, mi esposa. Que es bien tierna. Había una araña ahogándose en la ducha. Y mi esposa sacó un papel higiénico y la rescató como dos veces. Y después dijo... La araña se quedó viendo en el baño y se quedó colgando ahí. De la vuelta y tres días colgando y no se murió. Y yo decía, ¿esta araña será que se murió? Entonces yo soplé. Y no, la araña estaba viva. Entonces termina uno... Preocupándose por la araña. No diría que uno se va a encariñar por una araña. Pero yo investigué. Y no, pueden vivir 30 días. Sin comida. Eso es lo cabrón de tener empatía. Usted tiene empatía hasta por una araña. Y se pone a pensar de todo lo que sufren. De todo lo que le está pasando a otras personas. Y usted pues... Se jode, güey. O sea, a cierto punto... Se entiende el tratar de vivir así con los ojos cerrados, no mirando para ninguna parte porque en todas partes hay empatía. Bueno, al final de cuentas yo me preocupé por la araña. Y no sé dónde diablos está esa araña. Pero si ustedes tienen alguna de esas... O sea, me pregunto yo cuánta gente ha rescatado un insecto. ¿Será que somos pocos o será que todos somos así o bobos? Cuéntenme en los comentarios. Y ya. Ustedes pueden que vayan camino a su casa diciendo qué miércoles me veo yo en televisión. Yo me vi la película de Leonardo DiCaprio, The Killers of the Flower Moon. Tremenda peliculón. Y pues obviamente no les voy a decir... No les voy a hacer ningún spoiler sobre la trama. Pero... Les voy a contar que así como en general... Es una película que se trata de blanquitos aprovechándose de los morenitos. Como pasa siempre. Y para morenitos me refiero a este tipo de morenitos. De los unos nativos americanos. Que se llama. La verdad ellos son nativos de acá. Entonces bueno. Después vino y se les dio el nombre. El todo es que había una tribu. En 1920. Que había una reservación. Donde apareció petróleo. Entonces de un momento a otro. Estos indígenas estaban tapados en plata. Y adivinen qué hicieron los blanquitos. Se vinieron. A apropiarse de la plata. Y se empezaban a cazar con las... Con las indígenas. Y después las indígenas aparecían muertas. Entonces los hermanos. No pues mi esposa. Yo soy el viudo. Y ahora me quedo con la plata. Es una película bastante agresiva. Es una película basada en la vida real. Y es una buena reflexión. Sobre... La avaricia de los seres humanos. Es una película de Scorsese. Que pues por Dios. Es un duro. Alguien dijo. Un amigo que estábamos hablando me dijo. Es como de verse el padrino. Pero... En una tribu indígena. Y si es verdad. Si es verdad. Porque es como de poder. Y de avaricia. Y cuando tengan la oportunidad. Véanse la película. Porque está... Una chinga parece. ¿Qué miércoles le pasa a la gente? Me pregunto yo. Porque yo por lo menos. Una vez al día. Mi meta es hacer esto una vez por semana. Para tener que contarles. Una vez al día. Tengo un encontrón con una persona. Que me saca la piedra. Y algo que los quiero motivar a hacer. Es si alguien les jode la vida. Si usted llega. O sea. Llego en un tren que días de Namtrak. De aquí a Nueva York. Para Filadelfia. Y un señor atrás. Le dio por poner su maldito teléfono a todo volumen. A empezar a ver una película. Y se me hace. Tan. Descarado. Que una persona diga. Bueno yo quiero escuchar. Hip hop por dos horas. O yo quiero escuchar. Carranga. O me quiero ver una película. La voy a poner aquí. Porque me vale barro el resto de la gente. Entonces yo le dije. Señor. Apague. Apague su joda. Esa es una de las cosas que yo digo. Que miércoles. Quiere la gente. Ayer estaba en una panadería. Y me estaban atendiendo. Y mientras me estaban atendiendo. Me interrumpió una señora. A la niña que me estaba atendiendo. Y se puso a preguntar una cosa. Como por cinco minutos. Y yo le dije. Señora. ¿Le molesta? Esperar a que termine de atenderme a mí. Para que usted pueda hacer sus cosas. Y la señora. Ay. Pero solo estaba diciendo una pregunta. Pero pues espere. Su turno. ¿Cierto? Cuéntenme en los comentarios. Ustedes. ¿A quién? Se le frentearon. Por ejemplo. Pille esta que me pasó. ¿Qué digas? Una comediante. Aquí en los Estados Unidos. La tradición es que digamos. Si esta persona. Trabaja en un sitcom. O si la persona. Está en una. En Netflix. O algo así. Entonces dicen. Bueno. Les vamos a presentar al siguiente comediante. Este comediante se presentó en el show de Jimmy Fallon. Bienvenido. Pepito X. Y ya. Y al final. Pues. Un aplauso para Pepito. Y. Yo estaba haciendo un show. Ante ayer. Y el. Host del show. El maestro de ceremonia. Era un petardo ahí. Mal educado el man. No me preguntó. O sea. No hizo su trabajo como host. De preguntarle a que comediante. Cómo lo presentan. Que no es así. O sea. No es de vida o muerte eso. ¿Cierto? Pero es. Le da un poquito de caché. Al show. Y bueno. El man no me preguntó. Y a mí eso no me valió. No me importó nada. Pero cuando me bajé del escenario. El man se subió. Y dijo. La verdad no entendí nada de lo que dijo este man. Y nadie se rió. Entonces. Ahí pregunté yo. ¿Qué miércoles le pasa a este man? Y cuando el man se bajó. Le dije. Papi. Si usted. Quiere ganarse las risas. Escriba chistes. No se ponga a burlarse de mi acento. Ni de lo que yo digo. Ni de nada. Y el hermano me dijo. Pero es que es comedia. Yo le dije. Usted a mí no me va a enseñar que es comedia. Y yo no le estoy diciendo que me dé su opinión. Le estoy diciendo que a mí mi nombre no lo use para ponerse a decir maricadas. Y ya. Y me parece chimba. Que uno se defienda. Que le diga a la gente que no joda. Porque es que la gente. Usted le da la mano. Y se toman el codo. Ahora. No hay que andar así todo alerta todo el día. Como que. ¿Cuál es la vuelta? Porque pues. Ahí también pasa lo. Usted va y insulta a la persona que está en la. Va y dice algo a la persona que está en el avión. Y resulta que se olvida usted que la persona está en el pasillo. Entonces pues le va a tocar pedirle permiso a la persona. Es decir. Seamos civiles. Pero si también. Si nos cruzan las barreras. Pues marica. Hay que dejar de saber a la gente. Que no sean pirobos. Ahora por último. Esta cosa. Me estaba leyendo un artículo sobre. Y esto no sé cómo se dirá en español. De cómo se estima la antigüedad de un fósil. Por ejemplo. Viendo la disminución. De la concentración de carbono. En el fósil. Es decir. Un dinosaurio se murió hace 5 mil años. 5 mil años. Tantos millones de años. Lo que sea. A medida que van pasando. Los cientos de miles de años. La cantidad de carbono. Disminuye. Y así se puede decir. ¿Qué tanto tiempo. Lleva este. Dinosaurio. O este animal. Lo que sea. Fallecido. Y se me ocurrió. Que uno también podría medir. Qué tan antigua. Es una relación. Mediendo la disminución. De la vergüenza. Hablando respecto al popó. Y es un chiste que estoy tratando de hacer en inglés. No sé si iba a funcionar. Pero. Me parece. Me parece bastante chistoso. Porque al principio de la relación. Cuando la relación está muy nueva. Es como que nadie hace popó. ¿Cierto? O sea. Por el primer. Los dos primeros meses. El primer año. Ya dicen. Usted va a la casa. Ella. 200 veces. Y el baño nunca huele a nada. Entonces ya. Después de un año. Después de dos años. Ya el accidente es inevitable. ¿No? O sea. Están en la cama. Y el peito. Entonces ya. No. Pero yo estaba roncando. Eso fue un accidente. Ay. Qué risa. No fui yo. Fuiste tú. Ya. Entonces va disminuyendo. Ya después de dos años. La vida. Uy. Parce. Yo pensé que podía comer. Bandeja paisa. Pero. No. Qué pena. Y ya. Pues. No se puede ocultar. Porque el baño ya está. Y ya a los seis años. Descubrí yo que. Porque yo fui a comer a chipotle. Que es un. Bueno. Pues ahí les estoy dando el remate gratis. Tampoco es para que se rígan. Si simplemente les estoy contando. Cómo. Desarrollé esta idea. Mi esposa entró al baño. Después de que yo había entrado al baño. Y olió. Y me dijo. Comiste en chipotle. Y no me trajiste. O sea. Lleva uno casado. Se casa uno. Y ya la persona sabe. Hasta que le huele a uno. El popó. Eso me parece muy chistoso. Esa evolución de. No sé. O sea. No sé qué más cosas van a cambiar en el matrimonio. Pero pues ya. La otra persona es como usted. Si usted le conoce. Todo. Afortunadamente. Y desafortunadamente. Se le conoce todo. Pero es chimba. Es chimba estar casado. Soy muy feliz de estar casado. Este año. Vamos a empezar con mi esposa. El proceso de fertilización en vitro. Entonces ahí le estaré contando. Cómo sigue esa vuelta. Y nada. Hay muchos proyectos. Muchas cosas. Muchas cosas por hacer. Espero que todos ustedes. Tengan muchas metas. Que empiecen fuerte. Que empiecen saludable. Que se cuiden. Y si tienen algún asunto. Que quieren consultarme. Me pueden mandar unas notas de voz. O me pueden mandar un mensaje en Instagram. Mi arroba es. Pedro. Stand up. Pedro. S. T. A. N. D. U. P. Me mandan una notica. Y me dicen. Pedro. ¿Qué miércoles hago respecto a bla bla bla? Y yo le respondo. Y bueno. Gracias por conectarse ahorita. Ya saben que todos los domingos. Sale un episodio de Pedro presenta. Con un comediante. Latinoamericano. O internacional. Que un comediante de habla español. Y ya. Que hable lengua castellana. Y. Todos los miércoles. Nos vemos aquí. Espero que les haya gustado esto. La próxima vez les prometo. Que el CED va a estar bien. Bonito. Bien profesional. Y nos vemos la próxima. Suerte pues.